¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a darle para el evento de la playa. Si escuchan música sin copyright muy fuerte, perdón, es porque subió el precio de la tortilla. Vamos a darle para los niveles de la playa. El otro día les dije, men, si escuchan música muy fuerte es porque hace calor. Y la gente, ¿what the fuck? Pero bueno, ah, no mames, voy a jugar con el sapo, men. ¿Se acuerdan de la escena de Checkmen donde le decía a Team 4 el sapo? Y bueno, no le decía, men, literalmente, ni siquiera le decía, apa, le inflaba el sapo y ya. Deprapado. Es un ser asqueroso. Ok, esto va a estar... Nada más voy a tener para tres líneas, pa, entonces realmente necesito mucho damage, pa, así bien perrón. Sí, nada más tengo para tres... Bueno, y luego lo que ponga ya, pa. Entonces voy a llevar papas y voy a llevar... Debería llegar algo que haga pum, no. A ver, es que a mí me gustaría llevar, por ejemplo, es lugar de la papa este y es la tripitidora, men, su tripita. Pero nada más tengo tres líneas, perro. Entonces hay que intentar hacerlo muy bien. Hay que intentar hacerlo muy bien. ¿Sí traje soles, güey? Ok, don pendejo, men, no trajo nada para... ¿Por qué el juego no me dijo, men? ¿Por qué no me dijo? ¿No te estás poniendo girasol, pedazo de pendejo? Bueno, banda. Y la que tire soles. Lo bueno es que vamos a jugar con el sapo, men, que de hecho ni siquiera es bueno. ¿Y por qué lo tengo que armar todo, güey? ¿Se pasan de lanza? A ver, ¿así? ¿Así? Ah, bueno, y shingo mi madre. Entonces sí voy a llevar la papa, men. Sí voy a llevar la papa, pa, porque... O la papa gigante, aunque es más cara. Entonces... Y aparte esta está más bonita, men. Y a mí me gustan las bonitas. Yo no saldría con ninguna fea como tú. ¿Qué le pasa? ¿Por qué ofendía de repente, güey? ¿Por qué ofendía? A ver... Vamos a empezar como siempre, men. Esperanding. Esperanding. La estrategia es muy... ¡Ponte, pendejo! La estrategia y la paciencia y la calma es muy importante, pa. Ok, viene un mierder, pa, en su patito. Ponemos esto. Creo que lo mejor que puedo hacer es poner rayos, pa. Rache lesser. Así. Tranquilidad. Y luego tal vez poner un dragón ahí enfrente. A ver. Vamos a poner primero los... Oye, el sapo en teoría se debería poder poner en el agua, ¿no? A ver. Ay, no puedo poner... No puedo poner un pendeje sapo en el agua, neta. Ok. ¿El coso ese de allá, güey? Por favor, ¿qué? Nada más. Ok, ok, ok. ¿Cómo le voy a hacer con ese pendeje, men? ¿Cómo le voy a hacer con ese pendeje? Perfecto. Perfecto. Me voy a tener que gastar un nutriente en ese güey, pero no pasa nada, pa, porque está bien roto el puerco. Entonces no... Y me alcanzó a aventar su chingadera, men. Me alcanzó a aventar su chingadera. Ok, ok. Este, esto aquí. La nubecita sigue rifando, men. Procedo a poner otro rayito láser que iba abajo el rayito láser, pero yo lo puse ahí porque soy cabrón. Men, ¿qué voy a hacer con ese pendeje, men? Que te tira las chingaderas esas. Ok, esto aquí. Quítate tú, señor, que graba. Men, men, se me trabó, se me trabó. Ayúdenme. Ayúdame pa' se me traba. No, mames, tilín. Se me trabó el pendeje ese. Y la que se trabe, mi siela. Ok, banda, la tuve que volver a empezar, pendeje, porque se había trabado. Bueno, no la volví a empezar, se volvió a empezar. Aquí andamos y el puerco ese de allá, güey, ya me quiere. Por cierto, pa', hoy no traje el elote, pa'. Hoy no hay elotes, padrino. Hoy no hay elotes, traje puras cosas, men, que disparen en varias líneas para sumar un chingo de daño. Necesito un nutriente para quebrarme este pendeje o algo así. Oh, mira, si pongo por aquí más rayitos láser, pa', yo creo que... Ah, es que ese pendeje dispara la línea que sea, ¿verdad? O solamente dispara la suya, güey, ya ni sé. A ver, voy a poner otro girasol, pa'. Creo que ese güey me da tiempo, ¿eh? Creo que ese güey me da tiempo, men, me regala tiempo. Míralo cómo está todo visco y su camalar también. No, pa', si disparen más líneas. Ok, voy a poner un rayito acá también. Inga, hasta tu madre, pinche viejo pendeje. Ok, 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 ok. Le pongo esto aquí, viejo. Tiro aquí un nubecita, men, para que ya se quiebre en este carnal. Antes de que lo funara, pa', me tiró camalar ahí. No pasa nada, no pasa nada. Nada, la nubecita ya debería rifarse con todo eso, pa'. Esto por acá. Y perfecto porque el rayo láser de acá, men, le está dando estos dos camalares, pa'. En cualquier momento van a ser libres mis compas. Y también el otro puerco va a ser libre. Gato, madre, oiga este puerco de aquí. Nubecita, pero nubecita, pendeje, dale al pendeje que tienes enfrente, güey. Se va a comer al... Se comió mi rayito, güey. Se comió mi rayito, ma' juinim. Ok, no pasa nada, viejo. Ahí viene este mierder, men. Neta que cómo me zurra este hombre, guacho. Y su pendeje camalar, mion. A ver, por eso traje el cherry boom, güey. Porque está muy difícil. Acércate más a la puerca esa, nenúfar, güey. Acércate, perro. Acércate, acércate, pendeje, imbécil. Men, se va a chingar mi dragón esa cosa de ahí arriba. Ok, ok, sapo, órale, perro. Perfecto, perfecto. Y acá, papa. Perfecto, perfecto, la papa, la papa. Y acá ponemos otro rayito, láser, men. Perdí un sol, güey, perdí un sol. Soy un asco. Soy un asco de ser. Perdí un sol, güey. No quiero seguir viviendo. Mira el pinche sapo cómo se comió eso. Es un capo. Ok, otro rayito por abajo, yo creo. Sí, porque mi papa quedó medio descalabrada, eh. Mi papa quedó medio pendeje. Yo soy esa. Ok, ahí viene ese puerco de allá, pa. Voy a poner un nenúfar aquí. Y esto rápidamente, pa. Y órale, perro. ¿Viste? ¿Viste la rápida jugada, men? La rápida acción. Voy a poner ahí una papa por si a cualquier cosa. Ok, ahí viene otro puerco de allá, men. Voy a tirar esto, pa. Y lo salvo del camalar. ¿Viste? Tremendo jugadón, guachín. No, hombre, viejo. ¿Tú qué vas a saber de jugadas pro? Tremendo jugadón. Me lancé ahí, pa. O sea, no sé si viste, men, pero le activé la ulti, güey, antes de que le cayera el chingadazo del otro pendeje. Entonces, no le pasó nada al güey. Pinta feo esto, men. Pinta feo. Así que voy a proceder a poner aquí una papa. Perfecto. Perfecto. Y la que papee, perro. Y la que papee. Luego esto aquí. Luego esto aquí. Luego tiramos esto aquí, men, para salvar a ese dragón. Completamente innecesario, sí. Pero, y voy a proteger aquí a mi papa, a mi papu, al papu papa, men. Para que no se muera, papu, que es compa. Le ploto, men, en el Anastasio. Y ahí está. Mira mi zapito, men. Era muy fácil, era muy fácil. Pámonos al que sigue. Espero, porfa, ya no se vaya a trabar, güey. Y si se puede que no haya un anuncio, men. Por favor. Por favor, güey. No me vayas a tirar un anuncio. Mucha, mucha gracia. No manches, me regalaron una planta bien inútil, güey. Una pendeje coco menor. Ay, vete a la burger. Ahí hay un veracruzano Hulk, men. Ok. Ok, lo bueno que me regalaron este güey que se come a uno gratis. Muy, muy bueno. Y creo que voy a tener que repetir lo de los rayos, men. Porque si no, no veo por ningún lado. Este... Esto por acá. Y... ¿Qué había llevado ahorita, güey? El dragón. Pero es que el dragón tiene muy corto alcance. La tiene muy corte. La tiene muy corte, pa. Pero sí lo voy a volver a llevar, men. Porque cubre líneas, pa. Cubre líneas. Y necesitamos muchísimo... Vete a la burger, güey. Nada más nos están dando dos líneas. No mames. No traje papá, güey. No traje papá, güey. Que me va a proteger. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, pa. Me va a proteger Dios. Si Cristo está de mi lado. No hay nada que temer, vieja pu... Digo esto acá. Perfecto. Ya está pegando el cojo, men. Lo cual es bastante... Si me lo preguntan a mí, está bastante... Pero bueno. Pero bueno. Men, ahí hubiera estado perrón tener ya un papá, men. Que protegiera. Pero bueno, no hay papá. Ponemos esto aquí, pa. Oye, sí es cierto, güey. Si no hay papá, ¿con qué voy a proteger a ese dragón que puse adelante? Cómo es pendeja el Orlandi, eh. Cómo es pendeja. Ok. Se funaron a ese güey. Perfecto. Luego voy a poner por acá otro de estos, guachín. Voy a tirar rayito, men. Porque ese güey que viene del casco, men. Perfecto, güey. Perfecto. El rayo esta vez sí se fue a donde tenía que irse. Maravilloso. No te vais a comer el dragón, güey. Pero dragón. Es que no manches, pa. ¿Cómo se lo va a comer? Ok. Ponemos eso así. Hay que tirar más apoyos de estos, men. Hay que tirar, ajá. Más apoyos del rayito. Y otro rayito. Y no mames. Llámame. Llámame pa definitiva, men. Ingaz a tu madre, güey. ¿Cómo se supone que te pasas esto? Paz y literalmente no puedes poner nada en ningún... No mames, tidín. No mames. Ok, ok, ok. Pues pongo girasol, men. ¿Esto se come a eso, men? ¿Esto se come a eso? No creo, eh. Güey, ya perdí todas las podadoras y todas mis plantas, guacho. Ya perdí todas las pendejes pod... Duerman, hijos del diablo. Todas las podadoras y todas las pendejes plantas, men. Las voy a perder, padrino. Todas, güey. No, pero era la última ronda, no. ¡Órale, perro! Perfecto, perfecto. Y esto por acá. Y otro... Era la última ronda, güey. Soy buenísimo. Es que te viene la ronda final en chinga, güey, de repente. Mira, incluso... Se comió mi planta ese pendeje. Órale, güey, que le coma el fundillo, la... Oye, ¿no se lo tragó, güey? ¿Por alguna razón la planta esa que come pendejes no se lo comió, güey? Igual, y la que gane, pendeje. Con dos podadorcitas, güey. Casi derrotade, pero no derrotade del todo. ¿Eh, estúpide? Me respetas. Casi me derrotan, pero no. No, porque soy demasiado... Pendeje, yo sí estaba pensando si este güey podía ponerse encima del agua y resulta que sí. Nada, me he sido estafado, güey. Ok, perfecto. Y me regalaron en Chile fantasma, no sé qué es eso. Necesitamos, obviamente, soles, pa. Quiero mis rayitos, quiero mis dragones. ¿Por qué no me dan más cosas que se puedan...? El fantasma se podrá poner sobre el agua, güey. Y necesito mi papa. La verdad, sí necesito la papa. Viene el veracruzano... Ay, perro, tenía que haber traído algo que se funara el veracruzano ese. ¿Pero el dragón qué hace? ¿Explota o algo así? Ojalá que explote el güey. Ojalá que explote. Ojalá que se haga mierda. Digo, que explote. Vamos a... Los dos lanzaguisantes de ahí enfrente, güey. Te juro que protegerlos me da una pereza. Pero te lo juro. A ver. Come chile fantasma, perro. ¡Ojo! ¡Ojo! Sí comió chile fantasma, ¿no? Ok. Esto aquí, protegemos a este pendeje. O ya lo convirtí. Ay, vete a la burger, pa. Ya convirtieron a ese pendeje en... Ajá. No mames. Esto por acá, viejo. Luego... Aquí rápido, pa. Antes de que lo transformen. ¡Ah! Lo transformó. Lo transformó el perro. Lo transformó. Voy a usar otra de estas, men. Un guisante, pa. No mames. Sí, le inquietito. Y ya, me... Vete a la burger, pa. Nos estamos ahogando, güey. Nos ahogamos. Venga, hasta tu madre. Nos ahogamos, padrino. Nos ahogamos. Me ahogue, me ahogue. Me estoy ahogando, estúpide. Voy a poner esto aquí, pa. Chile fantasma, que me proteja de... Ajá. Güey, perdí una fodadora, pa. Y el chile fantasma lo pendeje. Ok, 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 ok. No sé qué hacer, la neta. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Creo que ya sé qué tenía que haber hecho, pa. Creo que ya sé qué tenía que haber hecho. Literalmente estos pendejes, men. Literalmente estos pendejes. Bueno, todas las... Ya gané, güey. Ya gané, güey. Oye. Oye, ya gané. Ya gané, mi perro. Pichinivel, pendeje, men. Ya gané. O sea, yo ya gané, güey. No pueden derrotarme. Literalmente ahí está la podadora. No pueden derrotarme los pendejes. Y ya ni llegaron, men. Y la que gane, perre. No podían ganarme, güey. Es que te viene la oleada final de un golpe, ¿eh? Por eso se siente tan difícil, men. Pero literalmente solo es una oleada y te protegen las podadoras. Así que en realidad está muy fácil. Soy cabrón. Soy cabrón yo, la verdad. Ahí nos vemos. Bye, chao, chao. Está bien curioso, men. Como literalmente soportas una oleada y ya ganaste. Qué buen evento. Qué buen evento. Tiene adrenalina. Ajá. Ahí nos vemos. Bye, chao, chao.